Arturo Di Napoli, gol. Ahora sí le pega bien y se va a celebrar con el avioncito. Arturo Di Napoli, para alegría, no se ve tan contento el entrenador, marca su cuarto gol en cuatro encuentros para darle la sorpresiva. Ventaja al Vicenza que llegó muy poco en la primera etapa, sin embargo se va a los camarines con el triunfo parcial. 1-0, Arturo Di Napoli, el héroe de su equipo hasta el momento. Con la cara llena de gol, disfrútenlo ustedes en Montela, Morales, y el gol. El primer gol del argentino en la Serie A. Con solo 21 años el argentino consigue entonces inaugurar el marcador en este partido, le pega en el primer palo, 1-0 arriba la Sampdoria. Matute Morales, contento, feliz, celebrando la primera cifra. Bogosian, Morales, de nuevo la tiene Bogosian. Sampdoria jugando muy bien, tocando la pelota. Montela para Tobalieri, era el segundo, aquí liquidaba el partido. Tobalieri se toma la cabeza como uno pudo definir el encuentro. Bien Montela y absolutamente solo, sin marcación, le pega. Buena idea al segundo palo. Viene el centro, Izaghi, viene el gol. Se equivoca el portero. Juventus logra empatar el partido, el arquero había jugado muy bien. Y el Pipo Izaghi, goleador del calcio italiano la temporada pasada, es el número 9, consigue el empate en los descuentos para la Juventus. Ahí está Fonseca, el uruguayo, y respira tranquilo, Marcello Lippi. Cuando ya parecía que la derrota era inminente, Izaghi le salva la vida ante esta falla del portero. Se descoordina con la defensa, e Izaghi consigue el empate a uno. Así va a terminar este partido, mientras apreciamos una vez más la repetición, uno a uno, hacemos una pausa, y ya estamos de vuelta con más del fútbol italiano. Yorcaef conseguiría la apertura de la cuenta, en el minuto 32. Ha hecho golazo Yorcaef, y este es uno de ellos. Tres goles lleva el francés en tres partidos. Cámara lenta para que no se lo pierda. Luego Mauricio Rossi fue expulsado por esta violenta infracción sobre Javier Zanetti. Dos tarjetas amarillas, leche con diez hombres. Ronaldo con un tiro libre va a colocar el 2 a 0, le pega bien el brasileño. El portero parecía que llegaba, la toca, pero la pelota entra, y Ronaldo que consigue, al igual que Yorcaef, su tercer gol en tres partidos. Luego en la segunda etapa hay un penal. Zanetti lo convierte y Palmieri consigue el descuento. Pero luego habría otro expulsado en la leche, una mano de Nenard Saquic. Los locales tuvieron que jugar más de una hora con solo nueve hombres, y claro, cómo no se va a tapar la cara. Yorcaef con otro tiro libre y mire cómo le pega. El francés realmente le da bien al balón, consigue su segundo gol personal en 3 a 1. Pero faltaba el otro de Ronaldo, un carrerón, solo frente al portero, define muy bien. Dos goles de Yorcaef, dos goles de Ronaldo. Gigi Simóni con el partido liquidado sustituye a los goleadores, Leonardo, Ronaldo, perdón, y Yorcaef. Que sonríen, como no muy contentos en el banco. Y luego sería Mauricio Gans el que colocaría la última cifra del partido. Tranquilo Moriero para Mauricio Gans. 5 a 1 termina este encuentro. Prolinter sigue como puntero del calcio italiano e invicto. Recibir a la entrada del área y con un pelotazo abajo consigue su primer gol en la Serie A. Hupner, como no lleva la batuta a las celebraciones. Ahí lo tenemos en pantalla el hombre, muy feliz. Más contento estaba todavía Giuseppe Materazzi porque era el primer triunfo en el año. Sin embargo, acá nadie está contento con esta expulsión de Chienza todavía en el primer tiempo. Ya en la segunda etapa se había jugado solamente un minuto cuando llegaría el otro gol de Darío Hupner. Que ya lleva 5 en 4 partidos. Este, un golazo. Y por supuesto que sigue celebrando para el 2 a 0 este jugador, el segundo goleador del campeonato. Así terminó el Vicenza Subre la tercera derrota consecutiva de esta temporada. Arcar goles. El séptimo este lo consigue a los 24 minutos de juego. Y con la cara llena de gol, como no. El presidente vio a la Chechigori y da gracias a Dios por no haber vendido a Batistuta al Barcelona cuando recibió la oferta. Este es un partido que es un clásico local ya que ambas ciudades están a solo 30 kilómetros de distancia y es la primera vez que juegan en más de 9 años. En el segundo tiempo Max Toneto con este golazo logra el empate. Ya en el último minuto llegó el gol del triunfo. Marte Uccello fue el autor. Batistuta tuvo algunas ocasiones de gol pero no pudo definir. Vea el reloj. 50 minutos de juego y Marte Uccello que ya había marcado el 1 a 0 sobre el Lazio. Acá de nuevo se convierte en el héroe de la jornada. La Fiorentina no lo podía creer mientras Sempoli celebraba alborosado el 2 a 1. Chechigori con la cara larga. No entra. Luego es Nedved el que le pega el balón y este sí. Es el primer gol del partido. Pavel Nedved 1 a 0 en Lazio. Luego el 1 a 1, Bari. Sergio Volpi anota. Aunque se puede ver en la repetición que el balón dio en Venturín y lo desvió. 1 a 1 el marcador. Pasamos inmediatamente a imágenes del segundo tiempo. La primera pelota que toca Roberto Ripa recién ingresado le da la ventaja al Bari 2 a 1. Entra Signori cuando el Lazio ya parecía predestinado a caer por segunda vez consecutiva. Se va a transformar en el héroe del partido. Tiene buenos delanteros pero hay una falta de gol alarmante en el conjunto local. Otro palo. El balón no quiere entrar. Luego hay una expulsión de Fiel Mazinga. El árbitro lo echa a los camarines porque primero entra muy fuerte y de aquí en adelante el partido empieza a cambiar. En el minuto 91, Signori que había entrado se lo va a gritar a todo el mundo porque es el 2 a 2. Y ya cuando se jugaban 5 minutos de descuento, Pavel Nedved le da al elenco de Eriksson una alegría inesperada. Gana Lazio 3 a 2. En este cotejo la historia le favorece al Napoli porque de 35 veces que se han enfrentado, el Atalanta solamente ha conocido la victoria en dos ocasiones. Igor Proti tuvo algunas ocasiones de gol pero no pudo marcar. Hasta el momento Proti ha anotado solo un gol por su nuevo club. Nicolás Cacha por su parte no siguió en el Napoli para darle cabida a Proti. Aquí lo tenemos en pantalla y responde marcando un gol. El del triunfo en el minuto 50 con un cabezazo espectacular. Atalanta gana su tercer partido en la historia en Nápoles 1 a 0. Estrada cuando Ludinese le ganó al Parma. Ahora Hernán Crespo empieza con la venganza, con un hermoso cabezazo para el 1-0. Luego Estrada a un Parma que dominó mucho. Casi consigue el segundo, el balón da en el travesaño. Giovanni Villa estaba jugando contra su exequipo y acá concede un penal. Chiesa no logra derrotar a Turchi. Pasamos inmediatamente con imágenes ya de la segunda etapa. El 2 a 0 llega a través de Sensini. El argentino ha marcado ya cuatro goles entre la Copa Italia y la Serie A. Y cómo lo grita. El 3 a 0 para el Parma va a llegar a través de Maniero que había entrado en la segunda etapa por Enrico Chiesa. Y se hace presente con este golazo en el marcador. Saqueroni estaba contento con la victoria más abultada de su equipo en los últimos 18 meses. Pero esto no era todo. Después de este gol, la repetición de Maniero, va a haber otro. Un penal de Bertotto sobre Fiore. Acá está. El árbitro lo cobra. No parecía penal. Y Estrada. Este sí le pega bien. Derrota al portero Turchi. 4 a 0 gana Parma. 4 a 0 le ganamos al Leys. De repente, a veces le traje salido con lo mismo. O'���on fiscal. 5 a 0 le ganamos al guaranteed.